y él me dice que es totalmente falso y además y eso tengo por seguridad si ellos sacan médicos de Chocote para acá nosotros haremos un convenio no se puede dar así nomás, se hace un convenio más aún en un artículo tenemos que plasmar que si se le hace convenio para que vengan médicos aquí a Chiclín siempre y cuando no desmonte el salud que le corresponde a Chiclín si no, no se hace convenio esa es la única manera de parar todo esto entonces de esta manera ha quedado un estándar no hay nada ahora el tema por ejemplo de los terrenos nosotros en sesión de consejo hemos aprobado hacer los expedientes el nuevo expediente del Tendro de Salud Materno e Infantil de Chicama o sea no es que venga yo tengo un dinero y voy y construyo no, tiene que tener una sustentación técnica en este caso el expediente y no solamente para Chicama sino también para Saussau en una ampliación de la posta médica de Saussau entonces son dos expedientes que se aprobaron en sesión de consejo de salud, aparte de eso como me dice mandar el hospital hasta la parte de ella yo trabajé en lo que concierne al centro paterno infantil cuando vino la expansión entonces se hizo un acuerdo con el señor Cisterna que tenía un local allí entonces hicimos un trueque nos dio ese local que tenía ahí y se le dio aquí en el tiempo del señor Alba Zabaleta este terreno que está aquí cerrado ya para acá ahora estábamos pensando también en el grupo que nos estaba preguntando si podríamos formar una comisión de repente a base de autoridades y los que estamos presentes para ir y conversar con los dueños de la vícola de Escano que tienen este local aquí abandonado y podría hacer el trueque que se dice ellos son empresarios y necesitan terreno fuera de la urbana entonces solicitar a la ASCOPE como dice la parte de arriba y se podría hacer el trueque que se llegara un patrillo un patrillo blanco como si ya existe ya existe que se ha hecho una vez esta mañana ya terminó una reunión importante con la comunidad civil que se han reunido justamente con las autoridades para ver sobre el tema de salud se hablaba que salud Chicama pasaba a Chiclín y esos temas como no están de acuerdo mucha porción pero parece que el día ya se está aclarando ¿Qué tal amigos? Buenos días Sí, buenos días Sí, justamente hemos tenido a bien la sociedad civil organizada reunirnos previamente para venir a informarnos de primera mano con el señor alcalde y no entrar en las especulaciones de saber cuál es la posición real acerca del establecimiento de salud si lo van a trasladar a Chiclín o se va a quedar en Chicama como bien sabemos existen acá 8.000 usuarios en Chicama y solamente 480 usuarios en Chiclín por lo tanto el mayor porcentaje de atención se da acá en Chicama ¿esto debido a qué? porque acá en Chicama están las fuentes generadoras de trabajo que son las avícolas la empresa agroindustrial y otras industrias esta ha sido nuestra preocupación hemos encontrado una muy buena predisposición del alcalde que ya están haciendo las gestiones incluso la búsqueda catastral la georreferenciación a través de la SUNARP para ver que se haga realidad la entrega y la donación de un terreno para que se construya acá un hospital de categoría 1-4 entonces esa ha sido la reunión nos vamos con la grata satisfacción de saber de que existe un trabajo ya planificado por parte del alcalde y su equipo técnico por lo tanto nosotros como sociedad civil vamos a estar vigilantes de que esto se ejecute como fiscalizadores también y comprometidos con el desarrollo de nuestro pueblo venimos a sumar venimos a sumar con aportes como usted mismo lo ha visto acá en la sesión nos hemos levantado muy temprano para poder coordinar con el alcalde de buena manera con personales con personas acá técnicos profesionales que están comprometidas con el trabajo que viene desempeñando nuestra municipalidad entonces amigo porque se especulaba mucho como usted mismo lo dice que salud iba a atender en Chiclín a todos los asegurados del distrito pero ya ustedes hoy de propia palabra el alcalde ha verificado que no se ha firmado todavía ningún convenio ningún acuerdo entonces eso da la satisfacción que salud va a seguir atendiendo aquí a todos los asegurados así es que se va a seguir atendiendo y estamos pidiendo las garantías del caso para que se haga realidad la donación de un terreno para la construcción ¿esa construcción de ese terreno sería para salud o para minsa? para salud para salud sí aparte nos está informando que está habiendo la posibilidad de un terreno para la ampliación del centro materno infantil que necesita un espacio más decoroso más grande si queremos nosotros lograr el desarrollo necesitamos instalaciones más grandes para esas construcciones yo creo que esta pandemia nos ha hecho recapacitar reflexionar en muchos puntos y vemos que en tema de salud pues hemos estado muy atrasados entonces hoy en día ustedes como una sociedad civil organizada están dispuestos a trabajar con la actualidad para poder lograr estos objetivos sí eso es lo que estamos haciendo nos reunimos de manera muy particular respetuosos de los protocolos y nos trasladamos para coordinar con la autoridad como debe ser asumiendo compromiso responsable y decirles que estén tranquilos porque esa luz no va a ser movida de acá de Chicama y es más vamos a seguir luchando para buscar que se logre la donación de un terreno un espacio grande como ya nos informó el alcalde se están haciendo las gestiones y tener la satisfacción de contar con unas instalaciones más grandes de un hospital que se merece un distrito como Chicama